Y me negra quien te beso a la orilla del palizal Y me negra quien te beso a la orilla del palizal A la orilla del palizal A la orilla del palizal Y se ve con todo, se ve todo Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del palizal A la orilla del palizal Y me negra quien te beso a la orilla del palizal Y me negra quien te beso a la orilla del palizal A la orilla del palizal A la orilla del palizal Sores, el palizal Y me negra quien te beso a la orilla del palizal